Los nuevos iPhone están a la vuelta de la esquina, de hecho llegan después de este verano y hay cosas que ya empiezan a sonar con mucha fuerza, así como otras que todavía están un poco con pinzas De eso va este vídeo, de ver todas las filtraciones Muy buenas y bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge y hoy vamos a hablar de iPhone 13 y esto ya es un primer tema, porque el tema del nombre precisamente no está claro del todo Por una parte, lo natural en la firma Apple es que los dispositivos se llamen 1010S Luego estaríamos ya en el tema 1212S, sería el que tocaría Parece 2021, pero es cierto que el nombre se hace un poco incómodo decir O sea, imaginaros iPhone 12S Pro Max, cada vez es más largo y cada vez es más tedioso decirlo Por lo tanto, todo apunta a que optarían por una versión 13 Pero una última encuesta realizada determina que a la gente no le gusta para nada el nombre 13 Esto obviamente viene de superstición y a la gente pues tal vez comprarse un dispositivo como iPhone 13 puede echarle para atrás, yo particularmente no dejaría de comprar un móvil por esto Pero no sé si Apple se afirmaría en esta idea De igual forma que también se ha propuesto saltárselo o incluso otras opciones Como llamarlo iPhone 2021 o iPhone a secas Y esta es la única petición que si yo pudiera hacer, haría a la gente de Apple Y es, por favor no lo llaméis iPhone a secas Porque luego es un jaleo increíble cuando empiezas a ver que si hay iPad de 2010 Que si hay iPad de 2017 Es difícil determinar cuál es el modelo Y la gente también se hace un lío No es nada práctico Así que por favor, por lo menos llamarlo con algún número Creo que tal vez lo ideal para la firma sería llamarlo iPhone 21 Para así equipararse un poco con el año Para que sea como el S21, el S22 Algo que también hace Galaxy Y de igual manera que se saltaron el iPhone 9 Para equipararse con el Galaxy S10 Podrían volver a repetir la jugada Para no parecer que están como tanto por detrás Esto al final lo acaba determinando el marketing Y de la forma en la que crean que van a vender más dispositivos Por lo tanto estaremos expectantes a ver que deciden finalmente Dicho esto, versiones, precios y almacenamiento Lo cierto es que se espera que sean exactamente los mismos cuatro modelos Que tengamos un iPhone 13 mini, 13 normal Que compartiría mismo tamaño con el 13 Pro Y después tendríamos el 13 Pro Max Y esto es interesante porque el 12 mini ha sido un auténtico fracaso en ventas La apuesta que tenía la firma Porque la gente quería un móvil muy potente Pero con un tamaño reducido Pues es cierto que había un público para ello Pero ha sido bastante menos de lo que esperaban Pero es interesante conocer como trabajan este tipo de empresas Y es que la inversión no se realiza para un solo dispositivo Digamos que ahora mismo hay chasis, elementos, hardware Que está preparado no solamente para un iPhone 12 mini Sino también para la siguiente versión mini Por lo tanto digamos que toda esa inversión ya está hecha Y aunque no tenga mucho futuro La van a seguir aprovechando porque tienen pues eso Muchos chasis, muchos componentes para un iPhone 13 mini Y ya seguramente para el año siguiente No veamos ningún dispositivo pequeño O por lo menos eso apunta la teoría Dicho esto, versiones de almacenamiento y precio Parece que no se desviarían mucho de lo que tenemos actualmente Basándonos en filtraciones de John Proser Que es famosísimo filtrador de este tipo de noticias Y tal vez la parte interesante es que añadan nuevos colores Que sigan evolucionando en esa gama que están preparando Desde los MacBook hasta pues eso, los iPhone Y veremos si esto se lleva a cabo Porque al margen de esto las mayores novedades vienen en la pantalla Y no son muchas Es decir, en cuanto a tamaños nos mantendríamos igual 13 mini 5,4 pulgadas 13 y 13 Pro de 6,1 Y Pro Max de 6,7 pulgadas Y las filtraciones hablan de que la pantalla de los Pro Sería de 120 Hz lo que Apple denomina Pro Motion De igual forma que tienen en los iPad Eso sí serían pantallas LTPO o LED Como las que hemos visto hasta ahora Pero sí que habría una diferencia en el 13 y el 13 Pro Que actualmente el 12 y el 12 Pro no tienen Tienen exactamente la misma pantalla Aquí sí que habría una mejora para estos dos modelos De igual forma que el notch Que también se vería reducido Algo que sinceramente llevamos muchísimos años pidiendo Es un diseño bastante desfasado Si tenemos en cuenta el resto de marcas y dispositivos Y este notch, lo cierto es que por lo menos se puede acortar un poquito Meter un sensor top Que sigue incluyendo la tecnología Face ID Pero un poquito mejorada Y a partir de aquí que por lo menos ganemos ese pequeño espacio de pantalla Y quería aprovechar este momento para hablar de dos cosas A las que no les doy mucho crédito De hecho yo apuesto muy poco por ello Uno, el desbloqueo dentro de la pantalla por huella dactilar Algo que sería como darle la razón al resto de marcas Que llevan tres años haciéndolo Creo que en este sentido Apple suele ser bastante más orgullosa Y no creo que se vaya a meter en ese tema Porque ha defendido su Face ID y seguirá haciéndolo Y por otra parte también se ha comentado que podría ser un dispositivo sin botones físicos Sin subir y bajar volumen y ya hacerlo directamente táctil Esto no sería la primera vez que lo veo De hecho recuerdo un Huawei Mate 30 Si no me falla la memoria Que tenía una pantalla con muchísimo borde Pantalla waterfall Y lo que hacía era que lo tenía de forma táctil En ambos laterales En este caso acababas teniendo una mala experiencia Con pulsaciones fantasma Pero claro, ¿se podría hacer lo suficientemente bien Como para que te dé una buena experiencia? Sin duda, si alguien lo puede hacer Creo que es Apple Porque de hecho pasó con los gestos Muchos móviles intentaron poner gestos No funcionaba bien Y cuando lo hizo el iPhone X Todo se determinó mucho más cómodo y mucho más fácil Así que podría ser un ejemplo similar Veremos por dónde salen Pero como digo, yo a este tipo de cosas Les doy poco crédito Pero hay algo a nivel de diseño Que sí que tiene pinta Que va a llegar sí o sí No sabemos si este año o el siguiente Y es el puerto de carga Lightning Vale, vamos a darle un poco de contexto A esta idea La Unión Europea obligó a esta firma A poner el mismo puerto USB-C Que ya tenía en el iPad Pro Que ya tiene en sus MacBook Y que de hecho utilizan el resto De dispositivos tecnológicos Casi de forma estándar en 2021 De esta forma hacía que los usuarios Tuvieran una mejor experiencia Pero contrasta con la idea de Apple De generar sus propios ecosistemas Y al final optaron por una decisión tangencial Es decir, inventarse otro nuevo puerto de carga MagSafe Que en este caso era magnético en la parte trasera Que al final es un puerto inalámbrico Y el objetivo es acabar quitando el puerto directamente No poner ningún puerto de carga Para así seguir vendiendo accesorios Y otros componentes Que les va muy bien dentro de su página web Dicho esto, se me plantean dos dudas Una es si ocurrirá finalmente en 2021 Y sobre todo, si llegado a este punto Lo acabarían incluyendo dentro de la caja Porque en lo que se basan En la justificación de que el iPhone 12 No tenga cargador Es en que todo el mundo tiene un cargador en casa Pero nadie tiene un MagSafe O muy muy poca gente Veremos por donde sale el sol Porque ahora mismo a mi me interesa bastante Y a partir de aquí El móvil es bastante continuista Mejor batería y rendimiento Veremos si acaban aprovechando Unos pocos más miliamperios Y también mejor procesador Con el chip A15 Bionic Esto obviamente es tomar Lo que ha hecho la firma últimamente Y exportarlo a 2021 Si acaso en la cámara Si podría ser interesante Que al tener sensores más grandes Las versiones normales Los que no son Pro Tuviesen las cámaras de forma diagonal Y así poder incluir Estos dos sensores un poquito más grandes Y cambiando un poquito el diseño Que en lugar de salir cada una de las lentes Sobresaliese respecto al chasis Todo el módulo de cámaras Esto es un cambio más estético que otra cosa Pero podría ser también curioso de ver Y los modelos Pro se mantendrían También se habla de que todos tendrían sensor LIDAR Yo aquí también soy bastante cauto Y si acaso comentar Que por fin incluirían Una mejor estabilización de vídeo Y también el modo retrato dentro del vídeo Que se pueda grabar algo Desenfocando el resto Yo creo que con todas estas noticias Ya tenemos una imagen bastante clara De cómo pueden ser los nuevos dispositivos iPhone Y normalmente cuando llegamos a esta parte del año Suelen ser bastante, bastante acertadas Así que creo que se puede repetir perfectamente Y que este año veremos algo prácticamente Como lo que acabo de demostrar Así que espero que os haya gustado este vídeo Que premise el esfuerzo con un like Yo soy Jorge Esto es Tuteno Mundo Y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos Hasta luego ¡Gracias! No! 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 ¡Suscríbete!